Bueno, que lo hemos hecho, se ha acabado y ha acabado bien al final. Pero bueno, hoy ha sido una regata un poco difícil al principio porque parecía no entrar mucho el viento y al final se ha entrablado, ocho, nueve nudos, se ha quedado bien. Hemos podido hacer una regata bastante buena, la verdad. Hemos salido muy bien, ahí pareció que la salida se enganchó un poquito Axo con Polonia y bueno, luego hemos hecho un fallo bastante grave cambiando de vela. Íbamos a hacer un peeling, hemos hecho un error y no ha salido muy bien el peeling. Lo hemos conseguido de regla porque sacábamos un poquito los de atrás y al final la batalla con Polonia la hemos ganado nosotros, pero ha estado divertida la regata. Es como hacer una mini Volvo, digamos, es básicamente ese concepto. Y joder, siempre quieres ganar, ¿no? Y al final hacerlo bien y ha podido salir. También éramos los que más tiempo llevábamos en el agua y eso ayuda mucho, la verdad. Velas nuevas, un tiempo entrenando, al final son las recetas para ganar. Y hemos cumplido todas las casillas y se ha dado.